Los talleres que se dieron en Saraguro y ahí puedo decir que ha sido un paso hacia abrir los ojos, porque teníamos personas cercanas, incluso novios que capaz seguían estas prácticas, pero gracias a los talleres que nos ha permitido abrir los ojos y decir hasta aquí, ya basta. Que seamos el apoyo y el soporte para todos, que seamos inspiración a las demás mujeres, que digamos si podemos, si sabemos, si vamos a hacerlo, si valemos. Eso serían los momentos de vivirlo nosotros como mujeres, dándonos un halago como mujeres, energías, fuerzas, para ser valientes. Entonces al menos eso me complace, me pone feliz, me pone bien como mujer, y espero que les impactó a todas las compañeras mujeres. Gracias por el espacio compañeras. El haber podido compartir no solamente el trabajo técnico audiovisual, sino también desde esta perspectiva de la realidad que conocemos, de la cual nos apropiamos, de la cual vivimos. No solamente estamos reclamando, estamos proponiendo, estamos diciendo que queremos hacer y queremos aportar para una sociedad diferente, equitativa, sin violencia. Si defendemos nuestro territorio, también defendemos nuestros cuerpos, porque no podemos defender la tierra si nosotras estamos siendo vulneradas dentro de esa tierra que nosotras estamos defendiendo. Sombrero blanco, escena 1, toma 6. Grabando ya. Acción. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!